en todos los campos y en todos los aspectos usted no es una persona creada para el fracaso usted es una persona que merece tener el triunfo que merece tener el éxito por eso yo trabajo con 78 cartas de tarot trabajo con 78 santos de alto poder trabajo con 78 colores en velones para que ustedes directamente logren el éxito logren el triunfo logren la felicidad logren lo que desean lograr ustedes hermanos míos merecen mi ayuda y yo estoy para servirles marquen directamente mis líneas personales pidan mi dirección vía telefónica no la doy por estos medios porque hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por Sebastián Santellos mírenme bien hermanos queridos miren mi cara, mi rostro y mi fisionomía porque yo de ropa me cambio todos los días gracias a Dios pero de cara no por eso yo le respondo por mis trabajos en mi oficina de la puerta para adentro de mi oficina respondo yo de la puerta para afuera responden ustedes no envío personas puerta a puerta no envío personas a trabajar en la calle porque trabajo en mis sedes tengo con que y los atiendo en 24 consultorios propios a nivel nacional mi teléfono 313-838-5822 311-838-5822 comunícate conmigo busca la solución a tu problema y triunfa en el campo espiritual triunfa en el campo amoroso a todas las personas que me han escrito mensajes de texto les tengo en cadena de oración a todos ustedes directamente que están buscando la ayuda inmediata a su problema estoy dispuesto a darla hoy en día que problema es el que a usted lo está agobiando quizás una deuda quizás la falta de amor la timidez, nerviosismo quizás una angustia lo tienen amenazado